Para que quedo la lanita La lanita Sacalo la lanita Muy bien Bueno vamos a simular la emergencia De velocímetro Entonces tenes que volar por actitud ¿Estamos listos? Redondo cuando quieras Romeo Yo igual El despegue te voy a ayudar yo por cualquier cosa Sobre la rueda Mantenerlo Más la nivelada Bien Perfecto Ahora me mantengo ahí al ras Más abajo Suave Ahí va Ahora vamos con el avión Bien 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 Eso Siempre con el avión Un poquitito más arriba Que el avión En esta zona hay mucha turbulencia Así que atento con la firme Con la palanca Y que se ve que los árboles Esos generan bastante turbulencia Hasta que pasemos los árboles Acá se mueve Que da alambre Bueno tengo una emergencia Y acá que hago Me voy del otro lado de los árboles Con esta altura paso bárbaro ahí Paso a 10 Paso a 10 y aterrizo allá Porque si pego la vuelta Me como la pista Acá bueno tengo 100 metros Si no me siento confiado Sigo aterrizando ahí Mirá el campazo que hay adelante Acá la rueda de pista Bien Acordate en el viraje Al ala de afuera Y menos inclinación que el avión Porque si inclino igual Me voy para adentro Fijate el cañito ese Que tenés ahí adelante Comparalo con la inclinación De las alas Del avión El cañito serían tus alas Entonces vos tenés que Inclinar menos No subas tanto No subas tanto Porque si no empezamos Ahora sí Ahí me mantengo ahí Hasta que él sube Menos inclinación Menos inclinación Ahí Nivelado le apunto a la cola No hay que liberar Perfecto Perfecto Eso Apenas veo que él sube Yo también me voy para arriba Porque si no después se me escapa Se me va muy arriba Y si yo estoy alto Espero que suba Menos inclinación Menos Bueno Suave No suave No suave No suave No suave Bueno Ponelo en la relación Que te parezca Que va a 90 km por hora Y sentí el viento Sentí el viento Así Cuando no tenés velocímetro Te guías por el viento Y la relación Borde-cabina-horizonte Estabilizalo ahí Y yo te digo ¿Cuánto va? Ahí va a 85 Perfecto Muy bien Dale un poquito más Y lo vas a poner a 90 Ahí Estabilizalo ahí Y esperá Bueno Ahí se clavó en 85 Pero va bien O sea Cuando vos no tenés velocímetro Que lo lleve a 85 A 95 Queriendo lo llevar a 90 Está perfecto Entonces Esa va a ser tu actitud En todo el vuelo Cuando tengas un problema De velocímetro ¿Está? Vamos a girar a la derecha Dale Vamos a girar a 180 grados A la derecha Tratá de mantenerme La velocidad Perfecto Ahora nivelo Otra vez a 90 Bien Te das cuenta Que ahí va más rápido ¿No? Bueno Más arriba Ahí va a 95 A 25 Ahí está Ahí está el 90 Mantén esa relación Lo que te quiero hacer ver Es que te des cuenta La diferencia en el ruido Por ejemplo Si yo voy muy despacio Mirá Vamos a ir más arriba Mirá Yo lo voy a Vamos a hacer vuelo lento Ahí Mirá Apenas ves el horizonte ¿No? Si Bueno Si yo voy ahí Voy a 70 Estoy al borde De la pérdida Sentí el ruido ¿Eh? Claro Acuérdate Empieza a temblar Entonces que hago yo Le doy la relación Borde de cabina Horizonte Por ahí Y espero Fijate la diferencia Lo vamos a poner a 120 Ponele A ver Mirá todo el horizonte Que se ve Ahí está aumentando la velocidad Todavía no aumentó Ahí va a 100 ¿Ves? Grabate el ruido Y la relación Borde de cabina Horizonte Vamos a la derecha Escarpadito 180 grados Dale Salgo Bien Coordinación Tranqui Tranqui Bueno Al medio de los cordeles Próximo a cortar Prolongación de 0-4 Mejoró bastante Bien Sí, sí Bueno Entonces vamos a simular Que tenemos que aterrizar Con el velocímetro roto Entonces vamos a dar Por radio La Inicial Junto con la emergencia Así El planeador de este golpote Inicial De 0-1 Con emergencia De velocímetro simulada ¿Verdad? Dale por la derecha Dale por la derecha Así va a caer justo Mirá que todavía estamos alto Eso Hácelo amplio Hay poco descenso A ver Dale un poquito allá Para el geriátrico ese Que acá siempre hay un golpecito Mirá Mirá Sí, ahí está Eso Volalo más lento ahí Para subir un poquito Cuando baje el barrio Hacemos lo mismo Para la izquierda Dale Bajá la nariz un poquito Acordate que no tenés velocímetro La lanita Dale más inclinación Al inicial de 0-4 Cuando vos dispongas Vamos a iniciar Me andás contándome Todo lo que vas a hacer Lo que pensás hacer Nadie van a recibir Para el índice Oliva Planeador Delta Gol Ponte En inicial Con la izquierda Mío De la pista Tercer Cuarto Más o menos Dale ahí Esta es la distancia De inicial Ahí dale Dale más Oliva Planeador Delta Gol Ponte En inicial De 0-1 Inicial de 0-1 Emergencia Velocímetro Simulado Está yendo muy rápida De todas formas Cuando no tengas velocímetro Es mejor que vaya rápido Y no que vaya lento Pero Tened una idea del viento Ahí va perfecto Ahí va a 90 Perfecto Esa es la velocidad Que tiene que mantener A ver si todavía Me sale bien Lo hace Hay que irse un poco Más lejos Para hacerme esto No 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 Ah Cierto Con vos No hicimos eso No No Cuando lleguemos al alambrado Viramos a la izquierda Bueno Haceme un viraje bien Marcadito Eso Ganita Ganita Eso Dale derecho Ahí Le va a dar Hasta la altura Del galpón Y ahí Giramos a la izquierda Y hacemos La S Ahora Anda girando Dale Un buen Buena inclinación Eso Buena 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 Bien 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 Entonces me paso para allá Ahora Ahí nomás Y me mantengo ahí A toque de la pista ¿Ves? Estoy con 150 metros Me dejo ir un poquito Volviendo Ya Una linda inclinación Otra vez Me paso por allá De vuelta Todavía tengo Ciento y pico de metro Yo no me saque tanto Ahí Ya Y así la pasas Hasta que bajas ¿No es cierto? Sí Bueno en este caso Vamos a virar Y vamos a sacar el freno Dale Ya No pará Todavía no Una vez que termine el viraje Cuando nivelo Ahora sí Dale Bajale la nariz Bajale Eso Aparentemente no tenés Guarda un poquito Ahí Perfecto Ahora sí Me asegure la pista Todo freno Atento a guardar un poquito el freno Todavía no Ahora suave Ahí Mantenerlo Ahí Mantenerlo 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 Todo freno Perfecto Muy bien Muy bien Así que vas bien Ahora sí Vamos a ver 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 Vamos a ver